La investigación recién está iniciando, pero de las denuncias que tomamos en estos días, las víctimas indicaban una maniobra bastante clara y que coincidía en todos los casos. La maniobra tenía que ver con apostar, es decir, invertir y confiar en esta plataforma que se llama MGS Trade, de trading.net. Esa plataforma hoy en día no está disponible y fue lo que generó todo el revuelo porque nadie podía retirar los fondos que había depositado ahí. El tema es que también a raíz de escuchar todos los relatos de los denunciantes y de analizar la evidencia digital que habían aportado, en la plataforma esta que mencioné no se realizaban depósitos ahí, simplemente se subían comprobantes de una transferencia hacia una cuenta destino que te proporcionaba la plataforma desde Lemon Cash. Para empezar a operar lo que indicaban los que arengaban a participar de toda esta inversión era crear, en principio, una cuenta de Lemon Cash, que es una billetera virtual. Esa cuenta y esa billetera virtual lo que permite es convertir nuestros ahorros en pesos en criptomonedas, que es la UST. Esas criptomonedas, mediante esta información que nos daba la plataforma, que les daba a las víctimas la plataforma, es decir, la cuenta de destino, la ingresaban la dirección en Lemon Cash, transferían las criptomonedas y ahí subían el comprobante en esta plataforma como para que se acredite ahí y poder operar. Recordemos, también según lo que analicé de las evidencias digitales aportadas, los rendimientos y las operaciones y demás pueden ser fácilmente simuladas con herramientas de programación, mismo la plataforma y herramientas sofisticadas de diseño. Entonces yo creo que lo que se generó y la investigación está en una etapa muy inicial, esto lo tenemos que seguir evaluando, pero considero que han hecho creer a las personas que operaban, que hacían trading, pero en realidad lo que subían era un comprobante, es decir, no hacían la operación de ingreso de criptos en la plataforma, era por fuera, ¿sí? Entonces eso, también la plataforma hoy en día tiene una reputación en línea muy complicada, es un sitio fraudulento, ya fue catalogado así porque hay otras plataformas que califican a los sitios web, entonces tiene muchos reportes y básicamente sucedía eso. Después cuando se solicitaba el retiro desde la plataforma la persona que quería retirar indicaba su cuenta de Lemon Cash y así indicaba que quería retirar y la persona atrás de todo esto le acreditaba la cripto en Lemon Cash, ¿sí? Ni siquiera en la plataforma. Esto en un momento dado dejó de funcionar y ahí es donde donde se destapó todo y donde todas las personas pudieron advertir que fueron engañados.